Bueno aquí en esta tarde estamos en el inicio de la poza Los Gómez y el Chato que está dispuesto también para arreglar la poza. Tiene algo de pena Chato ya va huyendo. ¡Hey Chato! ¡Démosle la poza pues! ¡Démosle! Aquí en el Chato algo miedoso, pero está dispuesto a salir en el video. Por aquí viene Alonso que lo vino a sacar la mujer a riado porque el niño le está llorando. ¡Hey Loki! Este es el inicio de la poza. Ya tenemos una parte del muro. Así que cualquiera que quiera venir a ayudarnos aquí a construir el muro para hacer la poza, pues puede venir en esta semana. A verla. ¡Hasta! 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 Aquí arriba podemos ver al fondo la pasarela que... Conduce el camino que va así donde Don Armando Escalantes. El río en un poco de tiempo se mermó de agua. Ahora sí ya está bastante pequeño y es por eso que hacemos una poza para poder divertirnos acá en San José el Naranjo. Veamos los muchachos como van con las piedras ya rodándolas para ponerlas en el muro que estamos construyendo. Como quien dice... El muro que está construyendo el presidente de Estados Unidos. Bueno y así nos vamos despidiendo de este video viendo aquí al chatto como levanta las piedras para ubicarlas en el muro. Qué va a hacer. Gracias.